Ay, 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 ay Verás que no he cambiado, que estoy enamorado tal vez O ayer, quizá te comentaron, que a solas me miraron llorando Tu querer, y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón Y de que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Quiero que tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón Y de que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres verme, porque te conviene callar nuestro amor 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 Amor